Buenos días a los niños, buenos días, buenos días Lolita, buenos días Nelson, buenos días Celia, Gandhi, Monchi, Pecas, a ver, un regalito para ustedes de buenos días, un regalito de buenos días. Vamos, vamos niños. A ver, las gallinitas, los paticos, que hoy vienen a comer, esos. Entonces, mira, aquí tenemos la comida de los perritos, la comida de las cabras, los caballos, estos de los conejos, el maíz, el maíz para los paticos y para las gallinas. Aquí tenemos zanahoria, a todos les damos zanahoria, a todos les gusta la zanahoria, a los perros, a los caballos, a todos. Acá entonces tenemos una tamalera. En esta tamalera es que le hacemos la comida a los perritos. unas veces, unas veces les damos concentrado, otras veces les damos la comidita especial para ellos, que tiene lenteja, tiene avena, tiene carbel, tiene arroz, y ahí le ponemos un poquito de salecita. Aquí tenemos entonces, comida para los conejitos, zanahoria, concentrado, y para Robertico, el lorito, piña, banano, naranja, y apio que le encanta. Robertico, llegó su comida, mi amor, venga, Robertico, Robertico, sí, venga Robertico. Robertico, ahí sí, que llegó su desayuno. Robertico, ahí sí, que llegó su desayuno. Robertico. 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 Vamos a ver unas zanahorias de pura bacanería, miren. Hola, mi amor. Hola, mis bebecitos amados. Hola, mis bebecitos amados. ¿Cómo están las niñas? Hola. Hola, amigo, es hermoso. No tenemos nada más. No tenemos nada más. No tenemos nada más. No tenemos nada más. Sin pelear, sin pelear. Sin pelear, sin pelear Sin pelear A ver los ovejitos Miren, para acá Vamos niños Vamos niños Vamos por aquí Vamos por aquí Entonces todos los días Les cortamos un poquito De acacia japonesa Que a las cabras Y a las Y a los ovejos les gusta Le encanta esto Entonces todos los días les cortamos unas ramas Para complementarles su dieta de concentrado Vamos Ahí está Buenos días consentida Buenos días mi mallita hermosa Mallita ya está muy viejita Le cuesta mucho trabajo caminar A ella tocarle glucosamina Y a veces pastillas para el dolor Está muy viejita Pobrecita Vamos a echarle la sopita A los perritos acá Para que ya está calientita Vamos a echarle a la sopita 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 Aquí toca esperar A que ellos coman Porque si no Las gallinas y los patos No dejan comer a los perritos No dejan comer a los perritos Mara que salió de las calles de Bogotá Durante la administración de Petro Yo la adopté Llegó aquí con las piernitas Todas Vuelta de nada Sangrando Súper flaquita Y ahora está aquí Viviendo su vida Tranquilita Buen amor Buena onda Nadie la molesta ¿Cierto? Si está pendiente ¿Cierto? Diga ¿Quién le salvó la vida? Diga ¿Quién le salvó la vida? Diga Diga Esta se llama Esta es Mechiloca Mechiloca Salió de un lugar Donde alquilaban caballos Y los maltrataban Full Entonces Mara fue la primera Yeguita que yo Perdón Mechiloca fue la primera Yeguita que yo adopté Ella ya está muy viejita Yo no sé cuántos años tiene Pero ya tiene Ya tiene canitas y todo Es divina Yo la adoro Yo la adoro Este Yo la adoro Este Este Yo la aboji Hola a todos, espero que les haya gustado un desayuno en Refugio a Luna, les quería mostrar cómo comienzo yo el día y cómo es ir a darles de comer a los animalitos por la mañana, es mi momento favorito del día, es maravilloso, maravilloso. Yo entiendo también que no todos podemos adoptar animales y darles refugio y darles una mejor vida, pero lo que sí considero que es un imperativo moral es considerar el veganismo como una forma de vida y lo mejor para nuestro planeta, para nuestra salud y sobre todo por la lucha por los derechos de los animales, esa que es mi misión de vida. Entonces muchas gracias por acompañarme y hasta pronto. Chao.